¡A bailar! ¡La única en igualar! ¡A bailar! ¡Oh! 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 ¡De rodillas! ¡Pá atrás! ¡De rodillas! ¡Y uña! ¡Qué lata! ¡Pá atrás! ¡De rodillas! ¡Papi! ¡Qué lata! ¡De rodillas! ¡Nako! ¡Qué lata! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Qué lata! ¡De rodillas! ¡Qué lata! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Pum! ¡Cómo! ¡Bum! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pa' atrás De rodillas Naco De rodillas ¡Papi! ¡Papi! ¡Uña! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Naco! ¡Oh! Oh! ¡Qué oso! ¡Entrele, pues! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Dispensaste! ¡Toma, toma! ¡Dispensaste! ¡La sequía! ¡Dispensaste! ¡Pérate, pero! ¡Bájate! ¡Sanzo! ¡Toma, ay! ¡Toma, ay! ¡Dispensaste! ¡Ay, ay! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡La sandía! ¡Dispensaste! ¡Dispensaste, güero! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Vaya, mijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sanzo! ¡Dispensaste! ¡Dispensaste! ¡Ay! ¡Sanzo! ¡Ay! ¡Toma, ay! ¡Toma, toma! Espérate, espérate. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, amigo! Espérate, espérate. Disco, dices este. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Gapalito! Disco, dices este. ¡Toma, toma! Disco, dices este. ¡Ay, ay! ¡Bájate! Perdón, perdón. Disco, dices este. ¡Es tu culpa! ¡Ay, quidaste, güero! ¡Y un manto borracho! ¡Vamos nosotros! ¡Sale, taco! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡ fearful, pastor! ¡Ay, me caigo! ¡Quéapo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡ enjoyable, clearance! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Sale, taco! ¡Tú rebrezco! ¡A celebrar! ¡Sale, taco! ¡Para arriba! ¡Sale, taco! ¡Sale, taco! ¡Tú rebrezco! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Sale, taco! ¡Sale, taco! ¡Sale, taco! ¡Sale, taco! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Sale, taco! ¡Sale, taco! ¡Tu rengo! ¡Hierro! ¡A celebrar! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Venga como niña! ¡Venga como niña! ¡Las de canguro! ¡Las de canguro! ¡A las cuerdas! ¡Las de canguro! ¡Latapatía! ¡Al suelo! ¡Suplex! ¡Venga como niña! ¡Hijo revancha! ¡Te la pelaste! ¡Latapatía! ¡Venga como niña! ¡Venga como niña! ¡Suplex! ¡Latapatía! ¡Venga como niña! ¡Suebox! ¡Ven por mí! ¡Toma! ¡A las cuerdas! ¡La tapatía! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Suplex! ¡Al suelo! ¡Maldita sea! ¡Las de canguro! ¡Las de canguro! ¡Ven por mí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Las de canguro! ¡Las de canguro! ¡Toma! ¡Las hijos de mancha! ¡Te la pelaste!